¿Qué es lo que empieza? No puedo creer ¡Hola! Bienvenidos a algo super, super exciting que quiero compartir con ustedes hoy Deje papel allá atrás ¡Oops! ¡Ay! Está zooming ¡Oops! Me compré mi primer carro aquí en Puerto Rico y me compré my dream car, ¿ok? Entonces... No hay problema, está llegando a mi dream car ¿Sabes lo que quiero decir? No hay problema Y ahora a Jesua ¿Quieres saludar? ¡Hola! De JR Automotive porque... si no fuera por él yo estuviera super... Perdón Me juro que está bien en su trabajo al menos Bueno gente, estoy en Cabas en JR Automotive donde me están comprando mi privel carro aquí en Puerto Rico Más que todo, my dream car Pues mira gente, llevo meses y meses y meses intentando encontrar carros aquí en Puerto Rico Fue una experiencia super... muy ansiosa que definitivamente el proceso aquí de comprar carro en Puerto Rico es completamente diferente a los Estados Unidos Super agradecida por el correo aquí de JR Automotive por literalmente me caminando cada paso del camino en el proceso Mi chiquita Eso va así Me gusta, ¿verdad? Creo que es hermoso 2017 Jeep Wrangler Smoky Mountain Edition ¿Cómo se prende el carro? ¿Cómo se prende el carro? No 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 Déjame enseñarte adentro El interior es todo negro Este carro es del 2017 He usado, tiene como 40.000 millas Pero la realidad es que Me encanta este modelo Del Jeep Wrangler Les conté a ustedes en otro video que quería una Jeep Wrangler Ese es el carro De mis sueños No tengo Hay mucho, mucho, mucho espacio Tenemos Leather seats Dos asientos de acá atrás Peanuts seat acá atrás Me encanta el exterior del carro en verdad Lo más que me gusta es Que la parte de afuera Tiene los fenders Pintado completamente negro Este polvo que tuve aquí, no sé si lo puedes ver Esto es gracias al polvo de Sahara Ahora mismo está pasando Un polvorón súper mega brutal de Sahara Y como literalmente me siento mi ropa No sé, eso fue algo en Puerto Rico Yo estaba como que Todos estos días estaba estornudando y ahora sé por qué Ok, yo no sé mucho de motores de carro Motor B6 3.6 litros Esto es una transmisión automática 4x4 La razón por la cual me gusta el 2017 vs el 2018 es porque esta es la última edición de la tercera generación de Jeep Que tú puedes ver que tiene esto de la parte del frente un poquito diferente a los del 2018 para antes Este todavía tiene el logo de Jeep al frente Los 2018 no los tienen Y por eso esta es la versión del Jeep que más me gusta porque Tiene como que el old school vintage Jeep charm No puedo con el fabuloso servicio al cliente aquí La gente son súper a fuego They feed me Un mofongo Con una ensalada de pulpo Qué rico Qué rico Vete pa' el carajo Esto sabe riquísimo Oficialmente me voy Me llevo mi carro Súper mega agradecida por el corrido aquí de JR Automotive Gracias a Yeshua Por todo el freaking apoyo Que él me dio en este proceso de comprar el carro No te ves Estás muy Madre mía Espérate Alto Ahí Madre mía Te piqué en la cabeza No me dejes abrantar Madre mía Todo el proceso Él me ayudó Él tiene una ofertita que te va a decir Hey saludos Mi nombre es Yeshua Martínez De aquí de JR Automotive Quiero dejarles saber que tenemos variedad de marcas Como Toyota, Kia, Hyundai, Mitsubishi, Dodge Tenemos Ram, Pickup De todo Tenemos hasta $2,000 en bonos En marcas seleccionadas Y estamos ubicadas aquí en la número uno de Caguas Frente a la salida de Caraíso Estamos disponibles de lunes a sábado De 9 a 6 de la tarde Para más información Puedes llamar al 787-655-1722 Que a la orden siempre Y agradecido, verdad, por la confianza que nos dio Yanji En su compra de su Jeep Wrangler Y espero que se la disfrute mucho Y espero que de darle el mayor servicio posible a las personas que vengan para acá Dejo toda esa información y el link en el bio porque... That was a lot of information, bro Like... Te dejo los links allá abajo, ok? Oficialmente, me voy Me voy No, eso no funciona La puerta tiene que estar cerrada Ahhhh Alguien ríe Yo ahí venguilla, me voy Y no me fui Blooper, número 53 Nos vemos Ya no, me siento tan bicho En este carro No puedo creer que estoy guiando mi Jeep Coño Ok, este carro tiene off-road tires O sea que The ride is gonna be a little bumpy Estamos, estamos Ok, corillo Primera impresión El carro corre Super rico En verdad que Guiar un Jeep Y guiar un carro normal Es una experiencia Completamente diferente Estoy nerviosa Esto es definitivamente diferente Me estoy acostumbrando a guiar este carro ¡Estoy guiando tu jeep! Bueno, tenía planificado hacer un chinchorreo Irme para la playa O algo así con el carro Pero Está el polvo de Sahara Super heavy Ahora mismo Y en verdad Yo no quiero estar afuera Este, cogiendo polvo de Sahara Así que En realidad mi primer trip del carro Es ir para Costco Pero claro Pero claro Tú ves el carrito Que está todo jodido Y que hace más sonido Que todos los demás Ok Me quiero comprar Una botella De Moet Porque Yo quiero celebrar el puñetá Y me quiero comprar Una botella buena Y no veo Moet En Costco ¡Aaah! Pero un día Quiero explotar a mí No hay Pero encontré esta ¡Tú sentí! Ay, pero mira qué linda BG Uy, crazy Ya los tres transportes Están altos Y si no lo puedes ver ¡Aaah! 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 ¡Adivina quién está en la jipeta! ¡Final! 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 ¡Ay, mamíquillo! ¡Oco, yo, cochón! ¡Nos vamos en tanta aventura en este carro! Ok Lo dije Quería celebrar Una champancita Aquí en el carro No te preocupes No voy a guiar Estoy al frente de mi casa Y literalmente Lo que voy a hacer es abrir una champañita Y celebrar ¡Coño! Yo soy una persona que como que no celebra mucho las cosas que yo hago Y, mano Tengo que aprender como que a valorar mis accomplishments un poquito más Y celebrar ¡Qué calor hace! Aquí vamos Pina You don't get any of this Pina Nada mejor que Mano lograr algo que uno siempre ha querido lograr Y pues Yo sé que es solamente un carro pero mano para mí esto es como que por primera vez like I got something for myself que yo quería Dime ¿Qué opinan ustedes del nombre Z para mi carro en los comments y también Let's just open this first Hold on Ah 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 Oh no Oh no Ok Salud My first Jeep My dream car Viviendo en Puerto Rico My dream home Mi dulce hogar de Puerto Rico La isla más bella del mundo Salud Salud a ustedes Los Jancers Este corillo que tenemos aquí Ah Mano Me siento tan y tan bendecida Vamos Salud Ah Si tiene cualquier recomendación de que puedo hacer off-road o camping con el jeep y parquear el carro en un sitio safe y todo eso pues díganmelo en los comments No sé por qué yo siempre he querido un jeep en mi vida como que yo siempre he querido un jeep Wrangler específicamente y los otros días yo me puse a pensar y yo ¿Por qué es que yo quiero un jeep Wrangler tanto? Me dio un flashback de cuando yo era chamaquita super nena tenía como maybe cinco años o algo así yo estaba viviendo en Bayamón en ese momento mis papás no tenían mucho dinero y eso era para el tiempo cuando yo estaba empezando el negocio o sea que money was tight o sea yo siempre quería juguetes y siempre íbamos para Pitusa o para Capri yo veía los juguetes que yo quería y mi mamá pues como que no tenía el dinero para eso y me acuerdo que estaba con mi mamá creo que era en Pitusa o qué sé yo y había unos no sé si ustedes se acuerdan en los 1990 que sé yo este vendían esos los carritos esos de niños que son como que eléctricos y tú los enchuflas y es como un carro pero para niños o sea they still make them pero para ese tiempo era como que wow like un baby carro para un niño para que juegue whatever siempre iba y yo me montaba en el sample carrito que ellos tenían ahí para que los niños jugaran y yo siempre me montaba y jugaba ahí pues nada a la hora de irnos nos íbamos y yo siempre me quedé con las ganas de como que querer tener el carrito y pues yo me acuerdo que un día nosotros fuimos para hacer Pitusa y mi mamá me sorprendió y me monté en el jeep y entonces ella viene y me dice ah pues vamos a llevárnoslo y yo me quedé como que what o sea yo cinco años lo que sea yo nunca era una de esas de esos niños que como que mi mamá siempre me compraba cosas nuevas yo siempre cogía las cosas usadas de mi prima o mi primo lo que sea era rara la vez que mi mamá me compraron un juguete nuevo y era porque económicamente no estábamos tú sabes thriving pero me acuerdo ese día vivía vivamente en mi memoria que mi mamá me compró ese jeep y para ese tiempo eso era mucho dinero para nosotros como que eso era muchísimo dinero nosotros estábamos viviendo en el segundo piso de una casa que estaba hecho de madera que era como que un fake second floor encima de una casa y era literalmente dos cuartos una sala y un toilet y yo me acuerdo hermano que cuando mi mamá me compró ese jeep yo corría esa guaguita por todos lados y me di cuenta que ese carrito que mi mamá me compró era una jeep wrangler o sea viste no literalmente una jeep wrangler pero era como que blanca y rosita hermano tengo que buscar unas fotos porque en verdad que no no encontré ninguna foto de ese jeep pero ah mano no tengo la foto aquí eso era un jeep wrangler y yo creo que desde ese día inconscientemente en mi en mi memoria como que me enamoré de los jeep wranglers por la razón de que eso fue un momento tan como que trivial y tan importante en mi vida emocional para mi como un como niña como tú sabes este tener algo que que yo siempre quería y pues no sé como que el jeep me trae esa nostalgia y me trae como que esa memoria quiero saber dónde está el corillo de los jeeps dónde está el corillo de los wranglers comentenme díganme o sea all your tips de los wranglers del carro de todo quiero saberlo todo este viste esta mi primera vez con un jeep o sea que estoy aprendiendo las cositas tengo que hacer un par de upgrades y modifications al carro o sea que anyways corillo en verdad que en verdad en verdad meh te digo esto y te lo digo con todo mi corazón pero te quiero con cojones la razón por la cual yo estoy aquí es por ustedes y en verdad que estoy bien 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 bendecida y agradecida por ustedes ustedes han sido un público una familia que bueno me apoya con todo y yo soy súper súper agradecida por eso nunca he sentido el amor que yo siento con ustedes y en verdad que no me voy a poner monga no 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 que mami que es gracias por compartir esta experiencia tan especial para mí conmigo y este te veré en mi próximo vídeo lleguemos chau y ¡Suscríbete al canal!